¡Hola! Bienvenido de nuevo al canal. En el vídeo de hoy te voy a enseñar las herramientas que tengo instaladas en mi equipo, actualmente un MacBook Pro de 15 pulgadas, sobre todo para desarrollo web. Mi nombre es Carlos Azabustre y te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise siempre que publique un nuevo vídeo. Y ahora, ¡vamos con las herramientas! La primera y que más utilizo a día de hoy es mi editor de código, que es Visual Studio Code. En el pasado he utilizado otros como Sublime Test o Atom, pero Visual Studio Code llevo utilizándolo bastante tiempo y estoy muy contento con él. A día de hoy es mi editor favorito y el que utilizo en mi día a día, sobre todo por la gran cantidad de plugins, extensiones y temas que tiene, que te voy a enseñar en este vídeo de aquí. El primer plugin que te quiero recomendar es Tab9, del cual ya hablé en un vídeo pasado, que puedes ver aquí arriba, y no es más que un auto completado por inteligencia artificial y machine learning. ¿Qué significa esto? Bueno, tú normalmente en tus editores de código o IDES tienes el Intelligence, que te sirve para autocompletar funciones, nombres de variables, métodos, etc. Pero Tab9 va un paso más allá y aprende del código que tú vas escribiendo. Entonces te puedes sugerir ya estructuras de objetos que estés creando, ya te puedes sugerir las claves, los valores, etc. Te sugiere nombres de métodos en base a lo que vas escribiendo y la verdad es que está muy bien. Tiene una versión gratuita que puedes probar sin ningún coste. La versión Pro de Tab9, en el enlace de la descripción y también en el comentario fijado, te he dejado un link con un cupón del 50% de descuento para la licencia de un año. Solo válido para las 100 primeras personas que lo canjé. Todo gracias a Tab9 que me lo ha proporcionado. Mucha gente me pregunta por el tema de la seguridad y no hay ningún problema, ya que los modelos que tiene Tab9 han sido entrenados con código open source y todo el código que tú escribas aprende en tu máquina, no envía tu código a ningún servidor. Puedes utilizar la versión Cloud si ves que la versión de escritorio te consume muchos recursos y de esa manera sí que el código se envía pero cifrado. Entonces no hay ningún problema con la seguridad. Si quieres saber más sobre Tab9 te recomiendo que veas el vídeo que grabé y también te dejo un link en la descripción con enlace a la página web donde te lo puedes descargar. Otros plugins que utilizo en Visual Studio Code y que me facilitan mucho el desarrollo es el AutoCloseTag, que significa que cada vez que tú escribas una etiqueta HTML automáticamente te escribe la etiqueta de cierre. Y también si vas a editarla, por ejemplo tienes un div que dentro tiene un millón de elementos HTML y en algún momento ese div lo quieres cambiar a un section, pues no tienes que cambiar el primero y el de cierre, sino que cambiando uno se autocompleta el de cierre. Entonces te facilita mucho el desarrollo. Otro muy interesante es el AutoImport, que cuando tú estás utilizando una librería, si se te ha olvidado añadirla, digamos en el principio del código con el import, este plugin automáticamente te lo importa. Sí que tienes que tener un poco de cuidado porque a veces te importan cosas que no tienes que importar, porque estés utilizando pues digamos un objeto o una función nativa del navegador o del lenguaje y automáticamente importa algo que se le sugiere. Entonces es un plugin interesante pero que hay que tenerle un poco en cuenta. El AutoRenameTag se complementa muy bien con el anterior que te he comentado del AutoCloseTag, de manera que si tienes que editar el nombre del elemento no tienes que buscar dónde se cierra, sino que automáticamente se completa. Por supuesto a día de hoy es necesario tener un plugin como Babel para que dé soporte a todo lo nuevo que ha traído JavaScript a partir de la versión Edmarscript 6, 7 y demás. El plugin de BracketPair Colorizer no lo utilicé en su momento porque me parecía muy redundante, pero la verdad es que te facilita mucho el desarrollo. Por ejemplo, aquí viene un poco explicado y es que si tú tienes varios paréntesis o llaves, te los colorea de forma que coincida el que abres con el que cierras. Si tienes una lista anidada de varios elementos, es difícil ver cuál corresponde a cuál, o si te has dejado uno, etc. Y entonces este te lo coloriza. Por ejemplo, si vamos aquí, aquí no se llega a ver del todo bien, pero si te fijas, este primer paréntesis es amarillo y el siguiente es rojo, que coincide con el siguiente rojo. Y cuando ya acaba este color, pues se vuelve a abrir otro, que sigue siendo rojo, y aquí se cierra y el amarillo corresponde con este primer amarillo de aquí. Si te fijas en las llaves, no se llega a ver tan bien, pero esta llave, este amarillo de llave, es distinto a este que es tirando ya casi a marrón. Entonces puedes ver un poco de manera visual a qué corresponde cada llave. Aquí, por ejemplo, el paréntesis está blanco, pero luego aquí está amarillo, este es más marrón. Entonces, bueno, te ayuda un poco la visibilidad. Y ya que estamos, este theme que estoy utilizando en este momento es Lucy, se llama así, Lucy, y bueno, vienen varios tonos. Este y otro que se llama Lucy Efning, que es para la noche, es un poco más cálido. Suelo usar mucho este en conjunto con Monokai Pro. Monokai Pro, sobre todo este, el Filter Octagon. Este es otro que utilizo mucho. No es que cambie a cada momento de theme, pero a veces, bueno, si me canso de un color, pues paso a este otro. Suelo usar ese, Monokai Pro o Lucy. Aunque últimamente también he utilizado este, que es Tokyo Night, que también me gusta bastante y, bueno, pues solo ir alternando entre esos tres. Luego la tipografía, que me habéis comentado muchos que cuál tipografía es y cómo consigo poner las flechas o los iguales de esta manera. La tipografía se llama Lilex, que lo puedes ver ahí. Esta tipografía ya incluye las ligaduras, como dice aquí, son ligatures y lo que hace es que cuando tú escribes, pues esto, un igual seguido del símbolo de mayor, te lo transforma mágicamente a una flecha, ¿no? De igual manera, si tienes, pues eso, un igual solo aparece así, dos doble igual aparece un igual más largo y un triple igual aparece de esta manera. De igual manera, pues el operador de negación, de desigualdad, pues también te lo pinta de esta manera. Y, bueno, es un detalle que hace un poco más divertido, digamos, el código. Otro plugin que te recomiendo es este de Cloak, que sirve para ocultar los secrets que tienes en los ficheros de entorno, de configuración. Entonces, por ejemplo, si lo tenemos activado, que sería ir a Command Palette Cloak HighSecret, si ahora abrimos un fichero de tipo env, pues como este que tengo aquí, como ves, no me aparece el código, no me aparece la clave secreta, ¿no? En este fichero.e. Entonces, si estoy haciendo un streaming, si estoy haciendo este tutorial, por ejemplo, y no quiero mostrar una clave secreta, pues puedo utilizar ese plugin. Si lo quiero desactivar para verlo yo, pues simplemente me voy otra vez a la paleta y le digo Cloak ShowSecret y me aparece. Simple y llanamente. Está bastante bien. El color Highlight es muy útil, sobre todo si trabajas mucho con CSS, porque, bueno, pues no conozco a nadie, o quizás sí haya alguno, que se sepa los colores por el código de esa decimal. Entonces, cuando estás viendo tu código, si de repente ves el color que es, te puede ayudar mucho para detectar, ah, pues estoy tocando este botón, estoy tocando este elemento, que sé que tiene este color, ¿no? ¿Esto cómo funciona? Tú lo tienes activado y si te vas a un fichero que tenga estilos, por ejemplo, aquí en Globals, yo aquí no tengo ningún color, pero imaginemos que quiero poner a los enlaces el color. Vamos a poner uno al azar. Este, por ejemplo, el naranja o dorado. Entonces, vale, pues yo cuando ya entre aquí, ya lo veo, pues, indentado, de alguna forma he resaltado. De hecho, funciona muy bien con las Custom Properties. Entonces, si yo tuviera una variable llamada ColorPrimary y esta fuera FFCC88, si yo aquí Color, en lugar de llamar a esto, llamo a VarColorPrimary, como ves, ya también me lo resalta. Por lo tanto, es súper útil. Yo te lo recomiendo mucho. El plugin de Conventional Commits lo que te va a permitir es que si trabajas con Git, cosa que te recomiendo, y quieres, por ejemplo, aquí he hecho varios cambios, poner unos commits, digamos, de una manera más semántica que digan, aparte de lo que has hecho, pues si has hecho un cambio más grande, si has introducido una feature, has arreglado un bug, y luego, cuando vas a hacer cambio de versión de tu software, pues veas un poco los cambios que has hecho. Si has arreglado algún bug, pues será una versión patch. Si ha habido algún cambio un poco más grande, como una nueva feature, pues sería una minor. Y si has cambiado drásticamente el código, algún API se ha roto, porque habéis cambiado lo que sea, ya haces una major, ¿no? Y eso lo puedes ver un poco cuando haces los commits. Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de comitear directamente aquí, le doy a este circulito, que es el que se me ha aparecido ahora al instalar esta extensión, y me dice, bueno, ¿qué tipo de commit vas a hacer? Bueno, pues has hecho cambios en la documentación, en el estilo, has hecho un refactor, ¿qué has hecho, no? Test, build, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que hemos arreglado unos bugs. Aquí ponemos un scope. Imagínate que estás en un monorepo y, bueno, pues tienes varios módulos, un módulo para el API, un módulo para la web, un módulo para los componentes, pues puedes ponerlo aquí. Por ejemplo, podemos poner que este es de componentes, ¿no? Y se te crea ese scope. Luego, components. Creamos el scope y luego ya decimos de qué tipo es el cómic que estamos haciendo. Y te añade un icono que, quieras o no, pues luego es más fácil de leer. Entonces, si has cambiado mucho código, pues pones el fire este. Si has arreglado un bug, pues pones el bicho, que es lo que vamos a hacer. Y aquí un pequeño commit, pues lo que sea. Example, example of conventional, conventional commit. Le damos, le podemos añadir una descripción. Si hemos hecho unos cambios que rompan algo o issues que hemos cerrado con este commit. Y listo. Le añadimos a stage. Y si nos vamos aquí al árbol de git, bueno, pues ahí nos aparece el nombre del commit. Como ves, en este proyecto, pues he estado usando conventional commit y, pues como puedes ver, tengo features, tengo fixes, etcétera. Si trabajas con RIAD, te recomiendo mucho este plugin que se llama así de largo, S7, RIAD, Reduce, GraphQL, RIAD Native, Snippet. Y te va a ahorrar mucho a la hora de crear código. Por ejemplo, si creamos aquí un componente, vamos a crear una carpeta components y un fichero que sea, bueno, pues componente le vamos a llamar, JS. Lo normal es, bueno, pues tú harías import RIAD, from RIAD, etcétera, ¿no? Si hacemos esto, IMR, y le damos al tabulador, ya nos importa RIAD. Si quieres importar RIAD DOM, simplemente IMRD y nos importa RIAD DOM. Y si lo que quieres crear es un componente escribiendo RFC de RIAD Functional Component, incluso con la E de Sport, nos haría ya directamente todo. El import de RIAD, la función del componente con el return, el div, y los portaría por defecto. Parece una tontería, pero cuando estás creando muchos componentes te ahorra bastantes líneas y tiempo. Ya te lo he enseñado antes, pero GitGraph pues es muy útil para ver un poco las ramas que estás creando, si se han mergeado, si no, los commit, si tienes más gente en el equipo pues puedes ver por dónde va cada uno, sin necesidad, bueno, pues de utilizar otras herramientas como por ejemplo SourceTree, etcétera. Lo tienes integrado aquí en un plugin de Git para Visual Studio Code. Y si lo añades con GitHub Pull Request a Nisus, puedes crear Pull Request directamente desde el editor sin tener que irte al navegador, abrir GitHub, crear la Pull Request, todo. Lo puedes hacer directamente desde el propio código. Otro plugin sobre el que me preguntáis mucho es este Import Cost. Es útil y no, bueno, es interesante. Si te das cuenta cuando importamos componentes, cuando importamos librerías externas, por ejemplo, Apollo Client, aquí nos dice cuánto ocupa, cuánto estamos cargando a nuestro código. Entonces, bueno, te puede servir un poco para si no conoces mucho la librería ver si te aporta una solución eficiente y si es más interesante que te lo crees por ti mismo la librería o no. Entonces, en este caso, Apollo Client pues ocupa solo 95k y si está comprimida pues son 26, lo cual está muy bien. Pero a veces pues cargas librerías para cierta problemática que tienes, cargas demasiado código y a lo mejor puedes crear tú mismo una función que te resuelva la funcionalidad específica que busco. Ya los he comentado en otros vídeos, pero por ejemplo Live Server está muy bien para correr un servidor web local rápidamente y ver cambios. Directamente vas a la carpeta HTML, por ejemplo aquí en Nest, static. En este proyecto en concreto no tengo ningún fichero HTML porque todo está hecho con Nest que es un framework para RIAD y todo va por servidor, pero si tienes unos estáticos y quieres ver rápidamente cómo se ve en el navegador pues le haces clic derecho, Live Server y listo. Y eso en cuanto a plugins de Visual Studio Code más interesantes. Si quieres ver más te dejo por aquí otro vídeo que hice hace tiempo más detallado específicamente de plugins que utilizo en mi día a día y bueno, pues no es plan de repetirlo sino que lo puedes ver ahí siempre que quieras. La otra herramienta que uso es la herramienta de terminal, en este caso ITERM. Además, bueno, la he configurado un poco, como puedes ver aquí tengo un pequeño logo que sale pues un portátil con las llaves y esto simplemente lo puedes hacer yendo a preferencias y en perfiles, bueno, aquí tienes el nombre de perfil, tienes un campo porque se llama BATS y aquí tú puedes escribir lo que quieras incluso puedes poner emojis, de hecho creo que lo tengo mal cerrado, esto sería lo suyo y podemos poner pues este de aquí y entonces aparecería el muñequillo trabajando. Eso para la apariencia ya digo, luego los colores que utilizo pues intento que se parezcan un poco al theme que estoy utilizando entonces aquí en perfiles colores no tengo ningún preset pero bueno tenemos aquí preset de Drácula de 1984 que es más colorido y bueno pues no está no está mal a veces suelo cambiar dependiendo de bueno pues según me dé y lo que seguramente os preguntáis cómo configuro lo que es el prompt de la terminal eso se hace hay diversas herramientas pero la que te recomiendo es omy.csh lo instalas es bastante sencillo de instalar una vez que lo instales se te crea en el raíz de tu usuario el fichero zshrc si esto lo abrimos aquí nos aparece el fichero de configuración y puedes aquí poner el theme que te parezca yo en este caso he puesto a mus pero bueno hay millones la verdad es que si te metes a mirar cuántos themes hay de omy.csh pues te puedes tirar un ratito por aquí como si te fueras a Ikea básicamente entonces elegir el que más os guste este de Agnoster se utiliza mucho porque te proporciona pues el prompt así en formato de flecha pero ya digo hay millones y te proporciona mucho autocompletado y comando por ejemplo el LL pues ya lo tienes no hace falta que lo configures tú tienes plugins para Git para Node etcétera te recomiendo que le eches un vistazo y mires cuáles son los más útiles para tu desarrollo puedes ver aquí hay 257 plugins y nada ya pues dependiendo si trabajas mucho con Amazon Web Services pues tienes aquí por ejemplo una lista de plugins que los puedes instalar y bueno pues te deja hacer comandos de una forma bastante rápida y ya que estamos aquí con el navegador pues el navegador que más utilizo para desarrollar es el Chrome sobre todo pues las herramientas las DevTools ¿no? ¿cuáles tengo instaladas? bueno tengo varias como por ejemplo las Riad Developer Tools que bueno pues esta página en concreto no usa Riad entonces no aparece nada pero por ejemplo mi página sí que utiliza Riad entonces si me voy aquí a inspeccionar vemos que me aparecen estos dos pestañas en la consola que son componentes y profiling entonces en componentes podemos ver el árbol de componentes de la aplicación en este caso bueno pues como utilizo Gatsby pues hace un poco lo que quiere aquí pero te salen las probes el value si tiene estado etcétera y es mucho más sencillo de ver que por ejemplo en puro HTML ¿no? esas las Riad Developer Tools y las acompaño de otra como es Reduce DevTools que también es muy útil si utilizas DevTools JSON Formatter es muy útil para cuando estás trabajando con APIs porque la respuesta que te devuelve en formato JSON por ejemplo esta web de aquí JSON Playholder si no tienes ese plugin activado no ves esto como está aquí sino que lo ves todo en texto plano y si estás trabajando con JSON pues es más útil verlo de esta manera incluso puedes expandirlo cerrarlo etcétera también tengo Octotree para GitHub que es muy útil cuando estás visitando repositorios de GitHub por ejemplo este de aquí por ejemplo si me voy a un repositorio mío me aparece al lado izquierdo el árbol de ficheros entonces no es necesario que vaya por ejemplo si quiero mirar algo tengo que ir aquí a Content luego a Page luego a Tal e ir mirando sino que directamente me aparece aquí y puedo navegar mucho más rápido y me lleva directamente esto lo puedes dejar fijo o lo puedes hacer que se esconda yo prefiero dejarlo fijo porque si no me está ayudando siempre con el cursor y en cuanto a productividad bueno aquí podéis ver otra herramienta que se llama Rescue Time que me hace un poco la media de horas que gasto sin tener yo que hacer nada simplemente está instalada que gasto en cada aplicación entonces por ejemplo hoy al momento de grabar este vídeo llevo ya 3 horas y dice que he sido un 80% productivo esto como lo configuras bueno tienes que revisarlo al principio un poco y te dicen en qué páginas has estado más tiempo o qué herramientas incluso si lo tienes instalado en el escritorio como la tengo aquí entonces si estás trabajando con GitHub luego te puede preguntar esto que es una herramienta más de ocio de trabajo de documentación y tú lo vas definiendo entonces él te puede luego decir cuánto tiempo has gastado en cada cosa entonces al final del día pues te puede decir has estado 3 horas en Visual Studio Code 2 horas viendo en Stack Overflow por ejemplo 2 horas en GitHub algo así es útil pues para ti mismo saber cuánto tiempo estás gastando en ciertas cosas por supuesto si pasas tiempo en Twitter o en Facebook también te lo dice y pues ya eres tú el que tienes que decir si eso es trabajo o es ocio entonces en mi caso muchas veces es trabajo otras veces es ocio entonces es difícil de poner pero bueno puedes ir más o menos viendo cuánto tiempo consumes en cada cosa y pues si ves que te pasas en algunas y no llegas en otras pues ir trabajando un poco en ello para manejo de contraseñas utilizo el aspas que lo tengo aquí integrado en el navegador también utilizo el gestor de contraseñas que tiene Chrome pero básicamente intento duplicarlo porque si en algún momento dejo de usar Chrome pero sigo usando el aspas pues puedo trasladar todas mis contraseñas ahí entonces dependiendo de la página que esté ya me sugiere en qué GitHub estoy dependiendo en la página en la que esté ya me sugiere pues la cuenta que tengo y ya digo lo utilizo en su momento usé One Password pero tuve algunos problemas y la verdad es que el aspas me funciona muy bien tanto en el ordenador como en el teléfono móvil y se sincronizan automáticamente otra extensión que tengo aquí es Daily Dev que bueno simplemente me lleva a la página web que la tengo puesta también cada vez que abro una pestaña que es un recopilatorio de noticias normalmente en inglés relacionadas pues con desarrollo entonces bueno pues a veces si aparece algo interesante por aquí pues le haces clic y vas a la noticia en concreto es un poco peligroso porque a veces pues si no te acuerdas muy bien que estabas haciendo y ves una noticia que te llama la atención pues te vas allí pero bueno sirve para estar al día y también puedes darle a Bookmark para luego leerlas más adelante y ya hablando de productividad lo que más utilizo a día de hoy es la suite de Google concretamente la versión básica la de la cuenta personal entonces utilizo mucho Gmail os aparecerá borroso pero aquí al lado derecho tengo la pestaña de tags de tareas que lo interesante es que puedo si me llega un correo y en ese momento no puedo leerlo lo que hago es abrirlo y darle añadir a tareas entonces me aparece luego aquí la tarea con el título del correo y el enlace al correo en concreto les puedo poner fecha y entonces si les pongo fecha lo que pasa es que me aparecen en el calendario que puedo ver desde aquí o irme a la ventana de calendario y aquí que también lo veréis borroso para que no se vea lo que estoy haciendo pues me aparece la tarea con el día y le puedo dar a tachar lo bueno de Google es que como todo es del mismo ecosistema en el lado derecho tengo tanto las notas que me sirven para apuntar cosillas rápidas como las tareas y lo bueno de las tareas es que si tienen fecha me aparecen en el calendario calendario lo miro mucho porque me hace ver un poco también cómo va mi día intento ser organizado y si tengo que hacer algo pues marcarlo en el calendario pero también como me funciona muy bien es añadiendo eventos pasados de manera que al final de la semana o al final del día si he sido un poco meticuloso y he estado por ejemplo grabando este vídeo pues marcarme he estado grabando este vídeo pues tantas horas de manera que semana a semana pueda haber bueno pues el tiempo que estoy dedicando a cada cosa porque si algo nos pasa yo creo a todo el mundo es que a no ser que estés muy entrenado sí que es verdad que no sabes cuánto tiempo estás dedicando a cada cosa cuánto tiempo te va a llevar pero si llevas un control en plan pues he estado dos horas grabando un vídeo he estado una hora editando un vídeo o he estado una hora consultando el email no marcarlo a lo mejor antes de hacerlo pero si después te puede servir para mirarlo y hacer una recapitulación de cómo vas y qué más herramientas tenemos por aquí bueno tengo Deep L que es una aplicación para traducir que funciona a mi parecer mejor que Google Translator entonces puedes traducir desde cualquier lenguaje a español o a cualquier idioma tiene versión de pago yo uso la versión gratuita que te da un límite de X palabras pero bueno si quieres traducir un documento entero pues bueno lo suyo es que vayas pues frase a frase digamos párrafo a párrafo o así no lo utilizo para traducir de golpe pero sí a veces si escribes un email pues no sabes si lo has escrito bien o no has metido algún fallo sobre todo si es en inglés pues lo escribo aquí y veo como queda en español y al revés para bueno a veces alguna palabra te la sugiere y por último para todo el tema de edición y creación digamos de contenido en vídeo utilizo Streamlabs que aquí podéis ver un poco aquí estoy lo utilizo tanto para hacer streaming como para editar este vídeo de manera que así tengo pues la cámara el escritorio el micrófono todo configurado y no tengo que tener grabando por un lado la imagen por otro lado el escritorio luego sincronizarlo sino que todo queda en un formato de vídeo y además veo como queda puedo ir cambiando de escena poniendo la cámara solo de la cara o la cámara con la escena con la pantalla del ordenador y después pues tengo la suite de Adobe Creative la cual bueno en su momento me acogía una oferta son unos 25 euros al mes pero tengo acceso a Photoshop a Premiere After Effects a Illustrator aunque los que más utilizo son Photoshop y Premiere Pro para la edición pues a veces de miniaturas y de vídeo y nada más eso es lo que tengo instalado tengo más cosas pero bueno es lo que más utilizo a día de hoy en mi equipo de trabajo y de creación de contenido espero que te haya resultado útil si había alguna aplicación que no conocías pues déjamela en los comentarios de que te ha servido y también si conoces alguna otra más que me quieras recomendar tienes la caja de comentarios para dejarme tus sugerencias sin más te invito a que te suscribas y nos vemos en un próximo vídeo chao chau chau